muy pero muy buenas bienvenidos al segundo vídeo sobre artics gracias 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 por tanto hermoso comentario tanto like si se puede decir esa manera tanto me gusta tanta visita tanta hora de visualización gente gracias para un canal como entropía binaria los datos relativos al primer vídeo que hice sobre artics son algo maravilloso hay canales grandes a los cuales no les cuesta nada tener miles de visitas en un par de días pero a la entropía binaria así que le cuesta y le cuesta bastante así que quiero agradecer todo eso todo el apoyo todo el aprecio toda la confianza la verdad que son unos cracks los quiero mil a todos tengo que empezar este vídeo diciendo una cosa que es si ustedes me ven si ven mi cara en este momento si ven el color de mi cara y el color que está atrás no es por mi cara en sí es por lo que hace la luz con todo lo que está iluminado acá dentro de la habitación le tengo que agradecer mucho a gustavo márquez que sabe un montón de fotografía gustavo márquez es un amigo personal es un amigo que es un crack es un profesor de informática es un fenómeno es un referente para mí hace muchos años ya que nos conocemos somos amigos pero además yo lo valoro mucho dentro del espacio de aula y me guío mucho por él en algunas cuestiones que me parecen muy importantes y que yo no puedo resolver siempre está buenísimo tener referentes así de fierro no es el único hay un montón de referentes buenísimos en el ámbito de la docencia pero en este caso le voy a agradecer a gustavito que me pasó un montón de datos como para que yo pudiera organizar mejor mi espacio lumínico y mi espacio en general de entropía en lo que tiene que ver a tomas a la cámara bueno a los ajustes de cámara con la misma cámara que yo tengo ajustes de iluminación con la misma iluminación que tengo todo solamente agregué una sola cosa que es una pequeña lámpara a mi izquierda nada más solamente eso pero pequeñísima lámpara de esas que compras las usb la conecté por otro lado no la conecté a la computadora la conecté con un transformador aparte la enganché en el mástil del micrófono en el brazo del micrófono y listo y además puse acá arriba en la luz que ilumina desde arriba una bolsa de papel la bolsa de papel semi transparente listo desapareció todo tal como me dijo él quisiera exactamente lo mismo primero que nada eso segundo que nada quiero comentar lo siguiente cuando yo hago vídeos yo soy una persona que aplica para su propia vida la filosofía software libre y la filosofía open source está y eso lo van a ver ahora cada vídeo que hago si recibe algún comentario diciéndome te equivocaste en esto o no fuiste claro en lo otro o me confundí pensando que dijiste una cosa cuando en realidad creo que decías otra bueno todo eso yo lo manejo todo eso lo tomo para aprender para crecer para ser mejor persona y para ser mejor profesor así que te voy a comentar tres o cuatro cositas antes que nada primero que nada quiero agradecer nuevamente toda la cantidad de likes de visitas de vistas de suscripciones a youtube y a telegram y los maravillosos comentarios otra vez muchas gracias por eso segundo lo de usar únicamente xfc en artx es un error me parece y le voy a contar por dónde viene ese rumor me parece que xfc no tiene absolutamente nada que ver yo si ves el vídeo anterior yo recomendé esa edición artx xfc pero expliqué por qué no dije hagan esto porque yo soy un capo y sé lo que les estoy diciendo no dije eso no dije soy un reprogramador recontra capo de linux y hace me caso no dije eso los que tengan dudas para eso para muestra basta el vídeo anterior dije que les recomendaba esa porque era lo que me habían dicho a mí era lo que me habían explicado a mí varios compañeros que usan artx que creen eso bueno yo estoy empezando a descreer de eso yo creo que todas las ediciones de artx son excelentes o tan excelentes como la de xfc es más cuando les dije eso o antes en realidad hacer el vídeo me rechinaba un poco la idea de que como artx es tan bueno pero hace cinco versiones malas y una buena me rechinaba un poco eso como que no no era capaz de como de procesarlo pero les dije lo que hasta el momento sabía por honestidad bueno me parece que el problema viene por el lado de que la gente confunde artx con arch y una de las primeras cosas que hace es meterle todos los repositorios de arch de eso vamos a hablar eso no está bien eso es un error importante y eso hay que solucionarlo tuve que cortar el vídeo un segundo porque mi gata se había puesto recontra hiper mega espesa y estaba en mi ventana maullando a más no poder así que si ven algunas gotitas que tengo acá en la remera es porque tuve que salir está lloviendo afuera que lindo que son los gatitos cuando rompen bien los quinotitos bueno muy bien vamos a continuar o venía diciendo que las ediciones de artx muy probablemente sean todas excelentes algo que yo todavía no comprobé y por honestidad moral intelectual y técnica contigo tengo que seguir manteniendo no lo comprobé no lo sé partí de una base que me parece que era equivocada en ese sentido así que nada como que quitarle un poco de peso a eso que dije de xfc porque muy probablemente no sea así yo después voy a probar personalmente las ediciones de plasma y la bueno la de lx de xfc te digo que es tan bárbaro hablado porque la tengo o sea yo me bajé la hizo de xfc pero a la misma le instale a mano lx de y lo uso el xd y funciona perfectamente bien agua me parece que viene por ahí pero vamos a investigarlo está ahora quería al césar lo que es del césar quería sacarle preponderancia esa idea porque me parece que no está bien tercero tengo que explicarles una cosa cometí el error de haber explicado que el bootloader cargaba al init y el init a linux lo dije dos veces mal además dos veces mal no lo van a ver en el vídeo porque lo corte lo corte después de haberlo subido a youtube y después a los tres días de haber subido el vídeo o sea no me di cuenta en realidad lo que estaba diciendo si ustedes se fijan en el vídeo yo explico con un montón de imágenes cómo levanta todo un sistema operativo desde que apretas el botón de encendido y lo explico bien y las imágenes las hice yo no son imágenes que vayan a encontrar en internet porque no están esas imágenes eso lo creé todo yo entonces cómo puede haber pasado que yo haya creado una imagen con todos los parte por parte con todos los pasos por los cuales pasa un encendido un sistema operativo y después al decirlo lo haya dicho mal o sea eso solamente me pasa a mí y alguno que sea medio loquito como yo así que nada ustedes van a ver que por el minuto 11 aproximadamente hay un par de saltitos en el minuto entre el minuto 11 y el minuto no sé el minuto 12 por ahí entre el 11 y el 12 hay un par de saltitos bueno nada es por eso pero tenía que decirlo para los que ya vieron el vídeo la verdad mal lo mío lo mío la verdad que fue algo no sé a veces me pasan esas cosas digo linux cuando quiero decir windows digo artis cuando quiero decir arch y viceversa me pasa eso mis estudiantes saben que me confundo mucho con los nombres lo sé conozco a la gente sé lo que estoy haciendo perfectamente pero a veces intercambio términos que son fundamentales me pasa en clase me lo hacen ver los estudiantes bueno tengo ese problema no pose perfecto disculpen este no puedo ser tan crack con humor como siempre está y lo último quiero explicar lo de la bios comparada con un sistema operativo hubo un compañero que me dijo también que no estaba muy bien que yo me refiriera a la bios como un sistema operativo si tiene razón yo esto lo hago de hace muchos años yo soy profesor como siempre digo de varios cursos hace 12 años de clase de informática soy un apasionado del software libre pero también del hardware y tiene razón el compañero ahora porque dije eso varias veces y porque no lo corto en el vídeo porque está bien explicarlo así aunque no está aunque no es correcto decir eso que es la bios por ejemplo es un sistema que inicializa el hardware y permite que un usuario aproveche las capacidades de un ordenador es más o menos la definición del sistema operativo hacia las apuradas a las rápidas bueno eso es la bios que le falta la bios para hacer un sistema operativo totalmente dicho soporte para software es decir que le puedas instalar programas encima pero eso va a llegar en algún momento va a llegar porque antes recordá que las bios se utilizaban solamente con el teclado hoy se pueden usar con el ratón haciendo un clic hoy tienen muchos automatismos antes había que saber mucho de lo que refería a la parte eléctrica cuanto al hardware y los voltajes y las temperaturas que se originaban a partir de que tú le suministraba más voltaje a una pieza y el ancho de banda cuántos megahercios más o megahercios menos iban a fluir por el bus a partir de que tú le levantabas el voltaje al procesador a la memoria lo que fuera bueno hoy no hoy con tres clic solucionas eso con una bios convencional y moderna con una placa más o menos buena así que todo está cambiando todo está yendo para ahí en algún momento la bios se va a transformar en un sistema operativo acuérdate que te lo digo hoy diciembre del año 2023 la bios en algún momento se va a transformar en un sistema operativo completo mientras tanto yo lo voy a seguir explicando así porque partir de una idea no del todo cierta pero que es una excelente base para saltar desde ahí a otro lugar es mucho más importante que meterse en tecnicismos tal como se lo expliqué a este compañero al cual le agradezco eso que me dijo y tiene razón otra vez insisto es mucho más sencillo eso que dije yo que ponerse a explicar todo esto que estoy diciendo ahora cuando yo te digo hay un sistema operativo entre la bios ya sabes lo que hay adentro está ahora si la mofino no no es un sistema operativo es casi un sistema operativo le falta poco para eso está habiendo hecho estas salvedades vamos a entrarle a la instalación de artis y vamos a hablar de las particiones del tipo de partición de cuántas particiones de por qué bla 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 antes de empezar yo te digo que soy un defensor a muerte de xt4 e xt4 y además de la partición swap así que por ahí va a ir todo esto bueno y por supuesto de particionamiento efi uefi gpt está esa onda no chat gpt gpt en la tabla de particiones de la unidad de almacenamiento también a gpt 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 listo arranquemos muy bien aquí tenemos a artis edición xfc corriendo lo primero que vamos a hacer es abrir gparted no vamos a darle a instalar sistema y nada por el estilo vamos a abrir gparted que ya está preinstalado en artis si no lo podríamos instalar pero ya viene preinstalado así que vamos a utilizar esa excelente herramienta gparted es la mejor herramienta por lejos pero por lejos para manejar sistemas de almacenamiento en linux es como un cuchillo suizo para hacer particiones para crear tablas de particiones para hacer particiones de todo tipo para reparar particiones para clonar para mover de un lado para otro bueno haces lo que quieras con gparted es la mejor herramienta que existe a mi modo de ver y es gratuita y es open source y lo más importante sabes que es es que es software libre eso es lo mejor así que vamos aquí escribimos gparted y lo abrimos en este caso el sistema operativo no te va a pedir contraseña de usuario raíz o de root porque ya viene preparado para que vos lo utilices y lo instales y demás y se ve que la idea de artis es tener un sistema en vivo o live que sea sumamente práctico a mí esto no me gusta tengo que decírtelo pero en un caso del sistema live te la llevo porque el usuario sabe lo que está haciendo cuando inicia con un sistema live podés romper particiones de windows arrancando un sistema live en una máquina que tiene windows tenés que tener cuidado si no te pide contraseña para nada le das clic a una partición de windows la eliminadas y el sistema ni siquiera se entera bueno abrimos bien te explicamos bien el sistema de particionado que yo uso es el de cinco particiones y hace muchos años que uso eso así que no voy a discutir sobre eso solamente te lo voy a decir y vos después vas a hacer las particiones que quieras puedes seguir esta guía utilizando otro tipo de criterio acá vos artis le puedes dar todo siguiente 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 y que se instale que se va a instalar perfectamente bien bueno a mí eso no me gusta yo te voy a decir cómo particionar correctamente a mi modo de ver cuál es el mejor sistema de particionado a mi modo de ver que es el que uso hace 12 años más o menos y que no he cambiado porque nada me ha convencido me han hablado de btrfs me han hablado de no usar swap me han hablado de instalar todo una partición sola he escuchado cada barrabasada digo no importa yo te voy a enseñar cómo lo hago yo y te voy a enseñar cómo activar la swap porque en artis hay un tema que si vos creas la swap y no la activas después que eso a mí no pensó se nunca me pasó la swap no se activa así que la puedes tener ahí creada y decir ya tengo mi swap creada y nada y no lo estás usando así que te voy a enseñar eso también bueno primero que nada las particiones son boot root temp swap y home repito boot root temp swap home parece un soldado de la segunda guerra mundial eso feo que había está así que nada no voy a decir más nada boot que es boot en boot tienen cabida todos los archivos referentes al arranque del sistema operativo está en boot están los enlaces simbólicos a el kernel directamente como explicaba en el vídeo anterior está es por eso es tan importante si vos tenés otra boot presente y es efi tenés que usar esa misma boot efi de ser posible podés usarla pero no formatearla ojo por ejemplo si vos tenés un sistema operativo windows instalado en la máquina y querés entrar artis usa la misma partición efi o podés usarla la misma partición efi de windows seleccionándola utilizándola pero no formateando la esa es la clave del éxito en esos casos también podés tener varias particiones efi boot nada te impide hacer eso porque ya el método gpt efi no el moderno modelo gpt efi que no es más ya mbr bios como era antes por suerte que eso era una aberración total te permite tener muchas particiones de arranque en el método mbr bios no tenés que tener una sola y arreglarte con eso o sea había un cargador de arranque que cargaba a otros cargadores de arranque era desprolijazo está hoy puedes tener un cargador de arranque diferente metido en cada particiones así que volviendo una partición boot que es una efi boot en realidad ahora te voy a mostrar por qué es efi boot en donde van a estar alojados los archivos de arranque del sistema root es donde va a estar el sistema operativo en sí y te va a explicar los tamaños también de cada partición boot y root ahora temp es la partición en donde va a estar toda la basura generada por los programas los programas necesitan crear sus propios archivitos crearlos eliminarlos y demás pero hay veces que los programas crean los archivos y no los borran bueno nada es mejor que todo eso vaya a parar la partición temp no a la carpeta de cada programa o a unas carpetas que no se saben y dónde están así que vamos a hacer una partición temp por un tema de prolijidad mejor dicho es una partición tmp no una temp la temp viene de herencia escuelita microsoft que ya lo explicado un montón de veces eso así que boot root temp swap archivo de intercambio la swap sirve entre otras cosas para cuando vos te estás quedando sin memoria física para que los datos vayan ahí qué pasa si un programa o si existe un operativo necesita poner datos en la memoria ram y no hay más espacio físico allí por ejemplo tenés 4 gigas de ram y el sistema necesita poner 4.1 gigas de ram en la ram si no tenés swap fuiste creaste si no tenés partición swap vas a tener un montón de problemas se te va enlentecer todo el sistema el sistema va a empezar a matar procesos puede que se te cuelgue el sistema también o sea no está bueno jugar a tengo mucha ram así que no hago swap por más que tengas 480 mil millones 765 mil 893 gigas de ram tenés que tener swap eso es lo que yo te voy a recomendar y después está la home que es a donde van a parar todos los archivos de los usuarios todas las cuentas de usuario que vos crees si las creas más o menos como las crea todo el mundo como las crean los sistemas operativos como la crea el mismo artichers que te voy a mostrar también para qué sirve es un programa creado por mí que te ayuda con todo eso se crea todo dentro de home está bueno una vez abierto que parte vamos a ir acá a dispositivo y le vamos a dar crear tabla de particiones eso es lo primero que vamos a hacer voy a partir de la base de que vos no tenés ningún sistema operativo instalado en tu máquina que vas a instalar solamente artis porque si me pongo a aplicar todo se van a hacer decenas de vídeos y no es la idea en el canal tengo varios vídeos explicando cómo generar doble y triple arranque está te recomiendo que los busques y los veas eso no lo voy a explicar ahora qué tal la partición es advertencia esto eliminará todos los datos en el disco entero sí claro la tabla es como el terreno y las particiones son la edificación vos si eliminas el terreno eliminas también la edificación por lo tanto se destruye toda partición todo dato verdad creando una tabla de particiones bueno muy bien lo primero que haces acá es viste que dice ms de bs y que ms significa microsoft bueno eso no está entropiada microsoft no así que acordate de eso ms nada ms no está vamos a ir acá gpt guid partition table está vamos a ir ahí y le vamos a dar aplicar el gpt es un método moderno de particionado el ms de bs aparte de ser microsoft que eso ya está mal aparte de eso ya es un sistema viejo no uses mbr ni en pendrive ni en discos externos ni en ninguna unidad de nada está muy bien una vez que tenemos eso tenemos que dar las particiones vamos a ir con la aparición boot primero que nada clic derecho luego nueva luego acá le vamos a dar 500 megas como mucho tal lo que dicen que hay que usar dos y tres cuatro gigas no saben nada no hagas eso 500 megas es demasiado 500 megas si quieres puedes hacerla más chica 300 megas no se está yo te recomiendo 500 está que es lo que hago yo 500 haces clic acá como para que la partición tome su tamaño real esto siempre partición primaria acá no hay más partición extendida y toda esa historia todo partición primaria vas a poder ser un montón de particiones primarias no te preocupes no son sólo cuatro como el sistema mbr son un montón bueno y acá que vamos a hacer lamentablemente hay que meterle a microsoft digo a microsoft hay que meterle la partición microsoft está esto me lo dijo un amigo lo de microsoft no es no es un tema mío es un tema de un amigo que no voy a nombrar ahora bueno muy bien un amigo mío que es hincha nacional y es un negocio está y es uruguayo igual que yo está una vez que asignamos fat 32 porque ese es el convenio que han hecho las grandes lumbreras cuando se juntaron a a decidir lo de gpt versus mbr vota que decidieron que la fat 32 está así que fat 32 y le vamos a poner efe menos boot está efe menos boot añadir acá lo tenemos fat 32 efe boot está 500 mega ahora vamos con root clic derecho nueva siempre hace clic derecho en el lugar donde dice sin asignar está acá te voy a recomendar 40 gigas y vos podés hacerlo de memoria 40 1960 como lo hago yo o puedes abrir una calculadora y está que tiene el sistema acá pones calc y vas no tiene calculadora pero no puede ser que no tenga calculadora jajaja esto no me acordaba es cierto que no tiene calculadora art y bueno no importa no tiene calculadora vamos a hacer las cuentas igual te voy a enseñar cómo se hacen en bash vos prestamos atención lo que voy a hacer es abrir la terminal y vamos a hacer las operaciones matemáticas en bash en la terminal así a lo crea a lo linuxero de primario a lo linuxero usuario del kernel 0.00001 está ahí bueno mira cómo hacemos tenemos que multiplicar 40 por 1024 porque este es un tema bueno lo vamos a dejar para otro momento lo de 1024 porque no son no es por mil no es en múltiplos de mil está porque hicieron unas cosas ahí con el gigabyte y el gigabyte y el megabyte y el megabyte que está la verdad que fue un horror eso bueno no importa yo te explicar el múltiplo para calcular tamaño de espacio de almacenamiento y demás es 1024 no mil está miles para redes 1024 es para capacidad en archivos que se van a guardar una unidad de almacenamiento así que tendríamos que hacer 1024 por 40 para ver si da 40 1960 está bueno vamos a hacer lo siguiente ponemos a es igual 1024 b es igual 40 ahora hacemos eco pesos a por b y cerramos los paréntesis y ahí tenés 40 1960 por supuesto que también puedes poner eco pesos 1024 por 40 y te va a dar 49 60 lo haces como vos quieras está ahí ya te mostré cómo se hace con variables y te mostré cómo se hace a lo pelado así nomás está así que voy a correr esto para la derecha lo voy a minimizar así no molesta y listo tamaño nuevo 40 gigas o sea 40 1960 lo dejo así voy a dejar en partición primaria nombre de la partición lo dejo así etiqueta le ponemos root está y acá dejamos x t4 esto lo más maravilloso del universo universal y del mundo mundial no sigas la corriente de esa gente que dice btrfs x nace que esto que está acá x fc se rey se rey se rey nada no deja x t4 que eso es linuxero oriundo eso es nacido mijo nacido en el kernel es eso así que vamos a dejarlo así el que 4 es nuestro todo lo demás es de algunas distros de por ahí como red hat y otras o es de importado de otros sistemas como psd como mac y hasta como el propio windows estaba de reto mi hijo fuera no nos dejes caer en tentación así que lo dejamos así x t4 es lo que hay que elegir y le ponemos root añadir acá tenemos la en fa 32 la f y boot es la única partición que vamos a hacer en otro sistema de archivos que no sea x t4 aparte de la swap que precisa su propio sistema de archivos también bueno listo las particiones del sistema salvo la debut y salvo la de su app que son las raras todas van a ser x t4 a mi modo de ver te recomiendo eso tenemos boot y tenemos root ahora tenemos que hacer la tempo vamos a nueva acá el tamaño que yo te recomiendo son 5 gigas más o menos más de 5 gigas de basura y como que no da entonces vamos a ir acá y hacemos así eco 1024 por 5 o sabes que sabes que mira unidad es igual 1024 vamos a ponerle no multiplicadores y al mil 24 cantidad es igual 5 ahí tenemos está lo vamos a hacer así a partir de ahora voy a cambiar solamente a cantidad a multiplicador lo voy a dejar como estaba voy a poner cantidades igual tanto cantidades igual tanto cantidad así bueno listo bueno 5120 así como 5120 acá le damos clic abajo para que tome la dimensión correspondiente acá dejamos todo como está en x t4 y le ponemos tmp temp no tmp a lo linux a lo linux no a lo windows a tmp añadir boot root temp ahora que falta la swap bueno la swap clic derecho nueva la swap oh my god la swap es una partición de la cual hay mucho por decir hay gente que piensa que con el doble de la ram está bien hay gente que piensa que hay que meterle 2.5 de la ram y hay gente que piensa otras cosas hay gente que piensa que no hay que usarla bueno yo lo dejo a truquiterio yo te voy a mostrar como si utilizarla y te voy a decir que es mandatory pero vos hace lo que vos quieras yo te voy a recomendar que le agregues 4 gigas independientemente a si vos tenés 4 gigas de ram 8 o 16.580 gigas no importa agregarle 4 gigas de swap ya está ya es suficiente para mí porque porque si el procesador se queda sin espacio para depositar o leer datos desde la ram física va a usar ese y vos si haces una swap de 16 gigas me parece que no está bueno porque estarías validando una situación nefasta que sería como decirle al procesador vos mete todo para la unidad de almacenamiento que no hay problema o sea la swap que es es un archivo especial en la unidad de almacenamiento que ese archivo es capaz de contener información que el procesador necesita meter en la ram cuando el procesador no tiene espacio en la ram empieza a meter en la swap ese tipo de información entonces no está bueno darle un montón gigas y gigas de swap porque si el sistema los tiene los va a utilizar en algún momento no está bueno vos ponele 4 gigas de swap y con eso vamos a andar pero impecablemente bien 4096 mebibytes son 4 gigabyte hacemos clic abajo como te muestro siempre acá le damos swap linux swap eso es muy importante porque si no el sistema no la va a reconocer como swap y no la va a usar linux swap y acá le ponemos swap swap añadir muy bien que falta la partición home ahí le hacemos clic derecho nueva le dejamos todo el tamaño restante disponible no le hacemos clic en ningún lado simplemente vamos acá y ponemos home y ahí tenemos todo añadir está ahí está todo estos son los tamaños que te recomiendo que utilices cuando vayas a crear una partición de arranque fiboot una partición raíz para el sistema operativo una root te voy a recomendar también para temp esta cantidad este valor para swap este valor siempre vas a ver que hago esto aunque el tema de la swap es discutible porque se puede hacer mucho más grande y no precisamente para que el sistema ponga las cosas ahí si lo necesita sino para hacer hibernar el sistema por ejemplo se utiliza una partición swap que es mucho más grande que la ram generalmente entre 2 y 2.5 veces más en algún momento yo voy a hacer un vídeo sobre eso yo estaba haciendo un montón de vídeos una saga al final no pude terminarla bueno listo y lo dejamos ahí ahora lo que tenemos que hacer es darle acá a la flechita esta aplicar las operaciones aplicar estoy trabajando con una unidad de almacenamiento de 80 gigas está es pequeña aún así se puede entrar perfectamente bien linux ahí a windows 80 gigas no le da ni para empezar ni ni como plato de entrada le da a linux y para linux puede ser más que suficiente si tenés una unidad más grande mejor está ahí gpart está trabajando le puedes hacer clic acá si querés para ver qué está haciendo en detalles está ahí si ahí te dice lo que está haciendo está haciendo esto esto está operaciones completadas todas las operaciones se completan satisfactoriamente bien le damos cerrar ahí dejamos que refresque ves acá abajo está la rayita esa el indicador de progreso está pronto ahora cerramos gparted la unidad de almacenamiento ya ha sido formateada correctísima hiper mega buenísimamente ahora tenemos que instalar el sistema y para eso no tenemos una mejor herramienta que calamares calamares es un instalador que ya viene preinstalado valga la redundancia en artis así que vamos a hacerle doble clic y ahora empieza lo interesante vamos a ampliar esto para no distraernos con chirimbolaje y con cosas que no tienen nada que ver así que bueno primero que nada español de españa a ver si tenemos español de américa latina bueno vamos a elegir español de méxico se habla el mismo español pero nada más que para los latinoamericanos es más acorde el español de méxico que el español de españa aunque en realidad el español de méxico tiene pila de cosas que a mi no me gustan por ejemplo expresiones como que pedo wey eso en mi país es una cosa fea eso y otras cosas más pero bueno nada no importa son unos claros mexicanos le mandamos un abrazo acá desde uruguay un beso grande todo bien a los mexicanos y a las mexicanas también a todos y a los compañeros que tenemos en el grupo que son mexicanos los bancamos mil vamos arriba no los bancos los mexicanos solamente en una situación cuando se ponen espesos con el fútbol cuando hubo una época no sé espero que no lo hagan más que cuando el arquero sacaba decían se acuerdan de eso no vota eso es nefasto a los amigos mexicanos eso la verdad me parece lamentable y hay algunas otras cosas que no me gusta mucho que mezclan la la muerte con la religión y las calaveras con cosas de la virgen y todas esas cosas yo soy ateo no las entiendo pero todo lo demás son unos capos los tipos unos capos de verdad y los queremos así mira mil los queremos está español de méxico lo queremos tanto que vamos a poner español de méxico antes de españa a los españoles de españa también lo bancamos le voy a hacer otro vídeo alabándolos y todo que se merecen eso y mucho más está hacemos eso bueno listo siguiente bueno acá el sistema operativo como ya está conectado a la red linux es un sistema que está bueno tengo cuenta la red windows no una de las grandes diferencias lo dejamos así si no bueno va a sacar la región y acá a la zona y listo tal vez para adelante bien el teclado yo lo que te recomendar es que primero lo pruebes cómo lo vas a probar con el criterio splatter house cuando hacía oñu te acordás de eso bueno yo te voy a mostrar tilde o si lo hace ya lo hizo mal ahí la eñe y la alt gr 2 la arroba acá se lee oñu te voy a mostrar yo tengo un vídeo en donde muestro que yo estoy jugando a la platter house que hace ese ruido el tipito está el monstruo como era el jason vorgis el jason vorgis como la o en la o hizo el tilde para izquierda es una cosa que a mí me parte los ojos es una especie de vómito ocular interno que me produce ver un tilde así atravesado lo que vamos a hacer es venir acá abajo y darle no somos spanish latinoamerican somos español de latinoamérica o español de américa latina estamos está bien listo borramos le ponemos tilde o ahora lo hizo bien la eñe alt gr2 o alt grq yo prefiero el gr2 que es lo que corresponde generalmente ahora sí hizo esos caracteres bien si hizo esos bien va a ser todo lo demás bien así que le damos palante bueno instalar junto a no porque acá tendríamos que tener un sistema operativo ya preinstalado reemplazar una partición no borrar disco no particionado manual puede crear o cambiar el tamaño de las particiones usted mismo no ni vamos a crear ni vamos a cambiar mira lo que vamos a hacer siguiente bueno acá ves que acá ya aparece en mayúscula fat 32 nosotros usamos minúscula pero según el funcionamiento debido al funcionamiento de este sistema particionado fat tienen que estar en mayúscula en la partición esto quiere decir que el sistema ya se dio cuenta lo que queremos hacer está una partición fat para botear para arrancar lo primero que vamos a hacer acá es hacerle clic a la primera partición a la fat 32 efe wood y viene acá en editar también a editar montaje en la estructura interna del sistema operativo es donde el sistema operativo va a encontrar a cada partición eso es montar una partición para montar una partición vos necesitas decirle al sistema operativo en donde la vas a montar y para que la montas para que esté accesible una partición no montada es una partición a la cual no se puede acceder así que vamos a montarla justamente acá mira esto acá la montaríamos en un sistema operativo instalado sobre una base vieja en mbr bios pero como estamos trabajando en gpt fi uefi es esta la partición que tienes que seleccionar boot fi si no te aparece esto es porque algo no está bien está le damos clic ahí dejamos todo esto como está absolutamente todo le dejamos conservar formato toda esta cosa como está y le damos a aceptar y acá te aparecer punto de montaje boot fi eso es lo que corresponde una partición no montada es una partición no disponible así que para hacerlas disponibles tenemos que montarlas y para montarlas tenemos que crear un lugar dentro de la estructura de directorios de linux o sea que casi todo va a estar montado en barra algo o en la barra por ejemplo acá en barra boot barra efe acá en root vas a ver cuando asociemos esta partición a la partición raíz va a aparecer una barra porque esa partición es la que contiene todas las particiones adentro o sea ese directorio es el directorio general que contiene a todas las particiones dentro está o todos los directorios o subdirectorios que dependen de él así que vamos a ir a editar vamos a dejar todo como está y acá en punto de montaje le vamos a dar la barrita no es así root no es así no es barra root es solamente la barra la barra es el sistema de archivos raíz el sistema archivo fundamental así que root debe estar instalado ahí vamos ahora con la partición de archivos temporales que es la tmp le hacemos clic le damos en editar vamos acá y si no te aparece si no te aparece nada acá vos le pones barra tmp así de fácil barra tmp y le das aceptar ahí quedó la temporal ahora vamos a la swap mira la swap que caso distinto que vamos a editar y acá no te va a aparecer absolutamente nada no vas a poder montarla en barra su app o algo por el estilo el sistema operativo se va a encargar de reconocerla cuando la montemos más adelante más adelante le vamos a activar las operas la dejamos así está no va a decir su apaga ya que no va a decir nada vamos a la home evitar dejamos todo como está y le damos a cada barra home y para adelante está le damos siguiente si te llega a pasar esto lo que tenés que hacer es esto dice de file system más flag arranque set lo que vamos a hacer es volver atrás vamos a ir a la efe wood editar y le vamos a poner arranque aceptar siguiente ahora sí te diste cuenta la diferencia si vos en esta partición que está acá no marcas la partición de arranque entonces no te va a arrancar el sistema no te va a dejar pasar o si te deja pasar va a haber problemas más adelante así que eso simplemente a la partición efe efe wood o wood efe como le quieras poner tenés que marcarle acá la banderita de arranque está simplemente eso así que le damos para adelante ahora importante cuál es tu nombre yo voy a poner usuario porque este es el nombre genérico que voy a usar para este vídeo para mostrarte a vos cómo se instala artics acá nombre que desea usar para acceder al sistema esto tiene que estar todo con minúscula esto no por ejemplo acá yo lo puedo poner usuario así de esta manera cuál es el nombre esta computadora le das el nombre que vos quieras vamos a ponerle no usuario virtualbox no vamos a ponerle linux vamos a ponerle artics linux artics linux está seleccionamos una contraseña la contraseña tiene que tener acordarte bien por lo menos una mayúscula por lo menos una minúscula por lo menos un número por lo menos un símbolo y por lo menos nueve caracteres o si lo quieres decir esta manera más de ocho caracteres así que yo voy a ir con eso nueve muy bien ahí está está tiene que coincidir las dos acá calamares te va marcando con un tic verde si lo que hiciste acá está bien mira si yo quiero poner por ejemplo mayúsculas acá me va a decir solamente letras en minúscula números guiones bajos o sea vamos a sacarle lo que no está bien acá tampoco pues bueno cualquier cosa si vos le pones un por ciento acá te va a decir no solamente letras números está 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 bueno hyphen no me acuerdo qué está si pones una contraseña distinta por ejemplo si le voy a agregar un carácter más acá te dice no coincide o sea que vas haciendo un chequeo de seguridad está un control de seguridad esto no esto no te lo recomiendo iniciar sesión automáticamente sin preguntar por la contraseña no te lo recomiendo usar la misma contraseña para la cuenta administrador no eso es escuelita ubuntu y escuelita microsoft eso no las contraseñas de root tienen que ser la contraseña de root tiene que ser una y la de usuario tiene que ser otra y yo eso no lo discuto eso es así es mandatory está bien así que vamos a elegir una contraseña para cuenta administrador vamos a ponerle ahí está y le damos para adelante mi amigo para adelante mi amigo está acá dejamos todo como está acá es un resumen nada más le damos instalar y el sistema tiene que estar quedando instalado en breves instantes ves acá te va a ir mostrando todo lo que hace montando particiones haciendo esto instalando esto descargando no sé que cuando diga descargando o desempaquetando significa que lo está haciendo desde la unidad de almacenamiento suministrada no tiene por qué estar instalando desde internet está bien de hecho acá nosotros estamos conectados a internet y puede llegar a descargar algún paquetito de internet algún paquetito más actualizado que lo que provee la hizo porque la imagen hizo que nosotros bajamos la bajamos hace 34 días acordate que artis es una edición rolling igual que arch y estas ediciones tienen actualizaciones todo el tiempo por lo tanto puede ser que artis baje algún paquetito de internet mientras está instalando ahora voy a esperar a que se termine de instalar y luego voy a seguir contigo en el próximo vídeo hasta acá te voy a mostrar cómo instalar el sistema y cómo arranca el sistema una vez que el sistema haya quedado instalado correctamente y que lo hayamos comprobado terminamos este vídeo y te prometo que voy a seguir y seguir y seguir con esta saga viste que yo me tomo mucho tiempo para hacer las cosas no yo te explico una cosa y otra y otra y otra para que para que vos si ves todos los vídeos generes un conocimiento robusto que te permita lidiar con algunas cosas que pasen o que te permita aprender y llevarte ese conocimiento más adelante llevártelo contigo mismo o contigo misma no importa solamente instalar artis instalar artis es tan fácil como instalar cualquier otro le das clic siguiente 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 y no aprendes nada de la instalación si es por eso todo sería una papa sería todo facilísimo pero yo lo que quiero que vos aprendas de verdad como los viejos linuxeros de ley y de corazón está y Gracias por ver el video. ¡Excelente! Artix Linux Rolling ha sido instalado en su computadora. Ahora puede reiniciar su nuevo sistema o continuar usando el entorno Live Artix Linux. Le vamos a dar hecho, no le vamos a marcar nada. Acá solamente hecho. Vamos a ir acá a Artix, vamos a ir a apagar y vamos a apagarlo. Una vez que el sistema se apague, lo vamos a encender y tiene que arrancar sin el medio de instalación, ¿verdad? O sea, ¿cómo se traduce esto a nivel físico? Vos ahora tenés que apagar la máquina, tenés que retirar el pendrive de instalación y volver a prender la máquina para asegurarte de que no está arrancando de nuevo desde el pendrive. ¿Me explico? Eso mismo es lo que estoy haciendo yo ahora con la máquina virtual. Y ahí lo tenés. Ahí está arrancando. Ese no es el arranque del medio de almacenamiento externo. Ese no es el arranque desde la ISO. Este es el arranque posta, el arranque real. Ahora sí va a tener un usuario con contraseña en la pantalla de inicio o de login. Y ahora sí vamos a tener un sistema operativo totalmente personalizable y totalmente instalado y funcionando rapidísimamente bien y con una presencia, una prestancia, una velocidad, una robustez, una cosa espectacular. Mirá, ahí lo tenemos. Voy a poner la contraseña. Ahí. Vamos a acceder al sistema operativo. Aparte es muy bonito, además de ser veloz. Ahí quedó Artix instalado. Ahí quedó la maravilla de un sistema operativo sin Sistende, corriendo recontra bien. Quedan varios videos más. Acompáñame en ellos que te va a seguir mostrando mucho más. Mucho más. Porque ahora que tenés instalado el sistema, es el momento en donde se pueden producir las peores catástrofes. Si no entendemos bien qué estamos haciendo, es posible que dañemos al sistema y después le terminemos echando la culpa. Diciendo Artix es inseguro, Artix es inestable, Artix es esto, Artix es lo otro. Bueno, no. No. En realidad no. Artix es un golazo de media cancha en el minuto 98 del segundo tiempo. Si Rodríguez quiere escapar, escapó en diagonal. Se llevó la pelota, no se quiere dar por vencido. Se la dio a Forlán. Forlán coloca para guiar, levantó un centro, entró en varios. Cabezazo, palo y gol. ¡Gol, Novik! ¡Gol, Marcel Novik! ¡Gol de Peñarol! Marcel Novik fue el centro. La pelota cabeceada por Marcel Novik. Recoge la pelota en centro, dio en el palo. Y Marcel Novik, baluarte de Peñarol y su hinchada, le hace respirar al carbonero cuando no se veía venir. ¡Empató Peñarol! ¿Está? Vamos arriba. Te veo en el próximo video, ¿sí? Te quiero que estés ahí, ¿eh? Vamos arriba. Chau. Abrazo. Chau.